Hola, hola, ¿qué tal amigos de Manizales? Al desnudo es un placer estarlo saludando nuevamente, yo soy Santiago González. Ustedes se preguntarán, ¿dónde está nuestra compañera Nancy? Pues bueno, nuestra compañera Nancy primero está de vacaciones y segundo, está recorriendo algunos departamentos de nuestro país. En este caso hablamos desde Pasto Nariño. Pues sí señores, nuestra compañera se encuentra en el municipio de Cumbal, conociendo la Laguna de la Bolsa. Y aquí nos envió las mejores imágenes para que todos ustedes conozcan un poquitico más de nuestro territorio nacional y por supuesto para no perder la sintonía con Manizales al desnudo. Salude para el video. ¿Dónde está? Bueno ya ustedes saben que este programa es gracias a la industria licuera de caldas, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud y se prohíbe la venta a menores de edad. Sigan ustedes muy sintonizados con nuestro contenido. ¡Sigan ustedes muy sintonizados! Un hermoso amanecer, chapoleras y canastón, brumas y olor a café. Estos son los paraísos, reúnen a mi región, me hacen gritar viva caldas, orgullo de la nación. Ven a cantar, ven pa' que te enamores, viendo hermosos patas de ceres y albones. Me contaron mis ancestros que un día aquí existió, una mariposa verde que la envidia dividió. Dejemos los egoísmos y volvamos a pensar, en la unión hace la fuerza juntos para progresar. Ven a cantar, ven pa' que te enamores, viendo hermosos patas de ceres y albones. Ven a cantar, ven pa' que te enamores, viendo hermosos patas de ceres y albones. Huele a café, a nieve y flora silvestre. La mujer es más hermosa, de la cabeza a los pies, con toda delicadeza enamoran por doquier. Huele a café, a nieve y flora silvestre. Los hombres de sirve paisaje trabajan con tesón, me hacen gritar viva caldas, orgullo de la nación. Huele a café, a nieve y flora silvestre. Huele a alegría, gente amable y decente. Caldas, caldas, caldas de orquesta. Caldas, caldas de orquesta. Caldas, caldas, mi gente grita. Caldas, 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 todos gritamos. Caldas, 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 caldas. Todos gritamos cantas